Ok, esta es una nueva evolución musical Interpretada por este servidor Larry R, baby Young Demon, baby Dímelo, te es que era Ella a mí me busca, me pide castigo Sabe dónde paro ando con los bandidos Igual como me gusta escuchar tu gemido Igual como te gusta cuando estoy prendido Ella a mí me busca, me pide castigo Sabe dónde paro ando con los bandidos Igual como me gusta escuchar tu gemido Igual como te gusta cuando estoy prendido Mamá, si tú quieres que te dé pasión Esta noche gaila en mi habitación De todas sus amigas es la sensación Como ellos lo mueven no hay comparación Vivo del joseo, en tus ojos lo veo, te gusta el perreo Se vuelve loca con mi malianteo Fanática del meneo, te rompo ese toto y después te lo meo A los envidiosos les sacamos el dedo Mueve ese booty mami, esta noche rompemos la ley Dámelo, te llevo a vacacionar por la juicy Conmigo no ponga límite, no existe quien la limite Nos perdemos y no nos encuentras ni te voy a dar sin perdón Don, 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 porque tú eres un bom 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 Mami mueve ese bom 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 Mami mueve ese bom 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 Brinca como ping pong bom 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 Ella a mi me busca me pide castigo sabe donde paro ando con los bandidos Ojalá como me gusta escuchar tu gemido Ojalá como te gusta cuando estoy prendido Ella a mi me busca me pide castigo sabe donde paro ando con los bandidos Ojalá como me gusta escuchar tu gemido Ojalá como te gusta cuando estoy prendido Mírame a la cara cuando te lo meto Me subo a la cama sin quitarme el retro Yo se que te pones mi falta de respeto Por eso me das el toto completo Pa hacerte lo que yo quiera Pa montar la movie entera Baby caile cuando quiera Si hay amiga pues traela Que tengo bicho pa ti Que tengo bicho pa ella Lo que me gusta de ti Es que nunca a mi me cela Ese culo es otra cosa Cuando bajo huele a rosa Me gusta como me rosa Y me prende como coca Ella a mi me busca 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 Pa sabes donde paro ando con los bandidos Ella a mi me busca me pide castigo Ella a mi me busca me pide castigo Si a mi me busca me pide castigo Pa sacarme donde paro ando con los bandidos ¡Candido!